Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos. En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo. Con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes, como el mar, o pequeños, como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos los llamamos bióticos. Pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Y dónde están los ecosistemas? En muchos lugares. Cambian según el lugar del mundo en el que estén. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay bosques con nieve, en Brasil y en África hay mucha selva. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy. Celebrando el conocimiento.